Pues buenas tardes a todos, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Imperator, probablemente uno de los más chulos que hemos tenido en mucho tiempo, y es que se anuncia el rework total del tema de los refuerzos de las tropas, pero con la introducción de nuevas mecánicas de las que vamos a hablar ahora, que básicamente cambia radicalmente y es algo que jamás se había visto en Paradox, de hecho lo menciona Johan, que es el que escribe este diario de desarrollo, y vamos a hablar ahora de ello. Por cierto, se ha anunciado un nuevo juego de Paradox, de la compañía principal, que se llama Surviving the Aftermath o algo así, probablemente suba un vídeo después, pero bueno, como creo que lo importante dentro del canal es este vídeo, pues vamos a ver primero este diario de desarrollo, que como digo, creo que podría haber sido algo más, debería incluso haber sido más extenso, porque hay muchas dudas que quedan abiertas, que obviamente las veremos de cara al lanzamiento del parche. 1.3, que es el que está previsto para finales de este año, o sea que tienen unos dos meses y medio, tres para hacerlo, más o menos, en fin, veremos, ¿vale? En cualquier caso, primeras novedades del parche 1.3, que se va a llamar Livio, ¿vale? Que sucede a este parche 1.2, no concreta muchas cosas, vamos a hablar de ellas después, pero primero vamos a hablar de lo que hemos hecho, ¿vale? Dice que, quieren decir, bueno, quieren empezar diciendo que el tema de cómo se refuerzan los ejércitos es una mecánica que no ha cambiado en 15 años de juegos de estrategia de Paradox, ¿vale? De hecho, estaba ya presente en Europa Universalis 3 y llegó hasta Victoria 2 e incluso Perseveron 4 sin ningún cambio, ¿vale? Ahora, en Livio, todo esto va a cambiar, ¿vale? Así que ya no van a reforzarse inmediatamente las tropas del pozo de Manpower que tengamos, ¿vale? Ahora va a ser de la forma siguiente, ¿vale? Los ejércitos consumen comida, ¿vale? Recordad que la comida se introdujo en el parche anterior y ahora, pues, los ejércitos la van a ir consumiendo, ¿vale? Y todas las unidades tienen la posibilidad de llevar comida consigo mismo. Los elefantes no pueden consumir más comida de la que pueden llevar, ¿vale? Esto es importante porque hay tropas como los camellos que sí que pueden llevar más comida de la que pueden consumir. Es interesante para tener camellos en tu ejército para que tu ejército, pues, pueda llevar comida encima, por ejemplo, ¿no? Cada unidad consume un valor de comida diferente, eso es esperable y tiene sentido que sea así. Se introduce una nueva unidad llamado el tren del suministro, habrá que ver cómo termina llamándose. El que permite llevar mucha más comida, pero son lentos y una puta mierda en combate. Dice básicamente aquí puta mierda, ¿vale? Lo estoy traduciendo literalmente. Los ejércitos que se queden, bueno, se llenan de comida en el territorio amistoso o en un territorio en el que hayamos tomado el control de la provincia capital, del territorio capital, ¿vale? Es decir, si estamos invadiendo un territorio externo, no se reabastecerá el ejército hasta que hayamos tomado la capital de ese territorio, ¿vale? De esa provincia. Los ejércitos ya no van a perder soldados con la atrición normal. Es decir, que tú inmediatamente entras en un territorio que sea montañas, por ejemplo, y no vas a tener inmediatamente atrición, ¿vale? Lo que pasa es que se te consumirá mayor cantidad de comida y una vez te quedes sin comida, pues ahí ya sí que recibirás daño por falta de alimento, ¿vale? No es atrición en sí, sino que será un poquito esa falta de alimento. Bueno, ¿qué más? La atrición ahora hace que gaste la comida que tiene un ejército y la más alta atrición, pues incrementa el consumo de comida, un poco lo que os estaba explicando. Y los ejércitos que no tengan comida pierden el 5% de fuerza cada mes. Los ejércitos solo se pueden reforzar cuando no están tomando atrición. Esto también es muy importante, ¿vale? Tú te retiras sin comida a tu territorio, ¿vale? No va a empezar inmediatamente a recuperar tropas. Primero va a reabastecerse de comida y entonces sí empezará a recuperar tropas. Muy importante. Esto cambia brutalmente cómo se va a jugar Imperator Rome, cómo se va a hacer la guerra. Ahora, como digo, a ver, hay cosas que no están concretadas en este diario de desarrollo, pero ahora hablaremos de ello. Dice que esto le da los siguientes beneficios a la experiencia del juego. La inteligencia artificial es mejor gestionando esta situación que con el manpower, o sea que en teoría la inteligencia artificial va a ser mejor con este parche, con estos cambios. Ahora vas a poder perder asedios. Importante, esto jamás había pasado en un juego de Paradox. Tú, con este parche, vas a poder perder asedios si te quedas sin comida y al final te acabas quedando sin tropas. La guerra va a ser más profunda e inmersiva. Y ahora vas a tener más control sobre tu manpower, ya que en teoría no se va a gastar inmediatamente. Mientras tengas una muy buena gestión de la comida, de las líneas de suministros, no vas a perder en principio una gran cantidad de manpower. Aquí vemos una imagen que representa un poco lo que nos está mencionando. Vemos esa capacidad de comida que tiene el ejército, pues una barra un poco como la de moral. Me gustaría que fuese de un color distinto, aunque no sé exactamente cuál, quizá de color azul. Por ejemplo, por representar un poco valores distintos a la moral, porque lo veo del mismo color básicamente que la moral. Dice que tiene 55 de comida de un máximo de 143 y si estuvieran recibiendo atrición perdería 3,70 de comida cada mes. Este ejército está en una localización en la que puede recuperar su suministro de comida. El último mes se recuperó en 80 puntos de comida, porque efectivamente está este ejército en la capital del imperio de Roma, bueno, está en Roma básicamente. Y ahí está recuperando comida, pues ahí tendremos también, por cierto, una extensión de la mecánica de la comida en la que también tendremos nuevas formas de perder comida. No va a ser ya solo el hecho de que no estén asediando provincias y tal, sino que encima vamos a tener que tener comida prevista para reforzar nuestros ejércitos. O sea que bastante importante. Ahora ya vamos a entrar en cambios de calidad de vida, pero por mencionar algunas cosillas más del tema de la atrición y de estos cambios a la línea de suministros. Bueno, en primer lugar, E todavía no tiene un icono, la nueva unidad, que yo intuyo que sea una carreta o una especie de asno con barriles y comida, etc. Habrá que ver en qué termina siendo. Decir que no nos han concretado, por ejemplo, si esto, pues, si por ejemplo están asediando una ciudad con costas y vamos a poder reforzar la vía marítima, sería algo interesante. Pero bueno, que en general es un cambio que es muy bien recibido, que habrá que ver efectivamente hasta qué puntos llega, hasta qué puntos no. De hecho, la gente estaba pidiendo incluso que lo introduzcan en Europolens Series 4 y en Crusier Kings 2 ya. O sea, esto está guapísimo. Y bueno, que como digo, es un cambio muy muy bienvenido. Pero que, insisto, creo que Johan se tendría que haber explayado más un poco en cómo va a funcionar esta mecánica, en qué partes del juego va a estar, en cuáles no. Si, por ejemplo, podemos establecer líneas de suministros de forma automática, es decir, que le digamos a una provincia que mande líneas de suministro automáticamente a un ejército. Suponemos que eso en juegos como Horizon 4 se podría hacer, pero aquí no sé hasta qué punto sería realista. Pero en cualquier caso, el hecho de facilitar al jugador mediante automatización de mecánicas, pues, tampoco estaría mal, ¿no? Bueno, como digo, cambios muy bienvenidos, pero que, insisto, se podría haber extendido un poquito más el señor Johan. Aquí nos anuncian ya un par de cambios de calidad de vida, que son bienvenidos, pero es como, bueno, yo qué sé, típica cosa que está bien, pero esto casi te lo podrías haber guardado para un diario de desarrollo cuando esté a punto de salir del parche, porque son cosas muy menores. Y haber centrado este diario de desarrollo entero en extenderse sobre esta nueva mecánica, ¿no? Pero bueno, como digo, ahora cambios de calidad de vida, vas a poder nombrar a tus hijos, pues, sin más, ahora cuando nazca tu hijo o tu hija, pues, te dirá, es un hijo de no sé quién, ¿vale? Normalmente, ya sabéis que esto no es el Crusader Kings 2, va a ser hijo de quien os dice, ¿vale? No es como el Crusader Kings que dicen, ostras, piensa que es hijo de quien sea. Bueno, pues, no es este caso de momento, el juego no va a ser tan profundo en ese aspecto, ¿vale? Por eso, básicamente nos informan de que pertenece a tal familia y poquito más. Se echa en falta, eso sí, el botón de aleatorio, ¿vale? Porque tú en el Crusader Kings 2, cuando nace un hijo, tú puedes hacer que genere un nombre aleatorio de la cultura a la que pertenece, pues, ese hijo, ¿no? Que sería especialmente interesante en Imperator Rome, que pongan ese botón, lo está pidiendo la gente, pero sería interesante que lo pongan, porque igual que se nos puede ocurrir algún nombre romano, igual un nombre gaélico no se nos ocurre, o un nombre bárbaro, o de, yo que sé, de los germanos. Así que, esperemos que lo acaben poniendo, seguramente sí, no creo que les cueste demasiado, ya que el juego automáticamente genera nombres para un montón de culturas, etc. Así que, probablemente lo acaben metiendo solo introducir un botón y decir que genere un nombre automático como cuando, un nombre aleatorio como cuando se generaba antes. Y sobre todo porque yo creo que esto de nombrar a los hijos es interesante cuando el hijo va a ser tu heredero, pero si no, igual te da un poquito igual, ¿no? En cualquier caso, algo que se lleva pidiendo un montón de tiempo y que, bueno, pues lo han introducido. Yo creo que es una cosa muy menor, pero que está bien que la metan. Y finalmente, de cara a los eventos, ahora cuando un evento cuyo resultado, cuya opción que tengamos que tomar, nos dé un rasgo, un rasgo de personalidad a un personaje, realmente es al monarca, no a un heredero, pero cuando influya, cuando añada o quite un rasgo, sobre todo cuando lo añada, nos va a indicar ese rasgo y podremos pasar el ratón por encima y nos indicará, pues, lo que hace ese rasgo, toda la información que da, ¿no? O sea, los cambios que nos pueden tener sobre lo que antes eran los poderes monárquicos, los cambios sobre la salud, como estamos viendo en este caso, ¿vale? Y, bueno, un poco de información sobre el propio, bueno, lo tenemos por aquí abajo, sobre el propio rasgo, ¿no? En este caso nos dice que ha pillado el mentegra, que es un rasgo que afecta a la salud, perdemos dos de carisma y un poquito de salud. Dice que es una enfermedad misteriosa que se piensa que puede haber sido expandida por culpa de los besos y por el contacto corpóreo, ¿no? No sé cómo decirlo, contacto físico, ¿vale? El mentegra muestra, pues, unos cambios faciales con historias de importante desconforto. Pues, bueno, ahí está. Así que cambios, un poquito sin más estos dos, a ver, que están bien tenerlos, son cambios de calidad de vida, como que es mejor para el juego. Pero, bueno, que lo importantísimo claramente aquí es la capacidad. De hecho, Johan estuvo dando algunos teasers, no sé si enseño alguna imagen que no se haya visto aquí. Y, bueno, que de momento es todo lo que se sabe de este DLC. De este DLC, no, de este parche que viene, perdonadme, ¿vale? Bueno, aquí efectivamente vemos esta imagen, pero, bueno, es la que hemos visto ya, de la capacidad es exactamente la misma. Y aquí abajo, pues, pues está otra. Por cierto, que no lo he comentado, si os fijáis aquí arriba del todo, se ve una nueva pestaña, un nuevo icono que nos abrirá alguna ventana. No se sabe qué va a ser todavía, pero en principio, la semana que viene, un nuevo desarrollador va a hablar al respecto. No se me ocurre qué puede ser, sinceramente, parece que es un hombre semidesnudo. No sé si puedo ampliar esta imagen. A ver. No sé qué se os ocurre, es como Hércules, ¿no? Un poco. Tiene, o sea, un hombre muy fuerte, ¿no? Que está, aparentemente, semidesnudo, no sabemos qué tiene debajo de la cintura. Suponemos que lleva un taparrabos o algo. Y que va con la piel de un león, quiero suponer, por encima. Creo que es un poco referencia a Hércules. Y en sí, yo cambiaría todos estos iconos, ya lo sabéis, me parece que está, en fin. Este, por ejemplo, haría que literalmente desapareciera, ¿vale? El de gobierno, haría que desapareciese. Y haría que saliese, una vez hicieramos clic en nuestro país. Pero bueno, de hecho, incluso se podría probablemente quitar un montón de estos iconos, dejar solo algunos. En plan, los de tecnología y poco más. Y meter todos los demás dentro de clicar lo del país. Me raya muchísimo el no poder hacer clic sobre la bandera de nuestro país. Pero bueno. En fin, chicos, esto es todo por el diario de desarrollo de hoy. Que, como digo, hubiera estado muy bien que hubiera sido un poco más extenso en ese aspecto. Pero es lo que tenemos. Así que nada, veremos qué más cosas nos trae el futuro del juego. Aparentemente, la semana que viene, habrá este otro diario de desarrollo explicándonos qué es la pestaña esa. Sobre qué va a ir. Y luego, ya a final de esa semana, es la paradox. La PDXCon. Así que, bueno, bueno. Supongo que nos anunciarán allí alguna cosilla más concreta. No creo que del parche, pero quizá nos enseñe en el decir... Mira, esto es el pack de contenido. Este de pago que va a llegar con este parche en principio. Que, como digo, sale para diciembre de este año. Así que veremos. Nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.